Música Comencemos estas torojas cantando la avenida Son el futuro del mundo singular sencillez Los niños son un tesoro más cuantioso valor Regalemosles un mundo de paz, justicia y amor Sus risas son flores que adornan el jardín Llenan la vida de gloria, alegría y festín Su ternura es un ejemplo de tolerancia y perdón En medio de la violencia son fuente de inspiración Los niños no se merecen el dolor y el sufrimiento de la guerra y la justicia Del hambre y el desplazamiento Los niños son seres tan inocentes Tenemos que proteger, defender sus derechos es nuestro deber Dios mío La felicidad bondadosa Eres lo que no deja Eres el que no abandona Eres el primer amor pero sin la decisión Eres el bálsamo templado para calmar la ira del corazón Yres el bálsamo templado para calmar la ira del corazón